Pichinche Universal, generando noticias. De inmediato vamos a iniciar un conversatorio con importantes invitados sobre un tema que está vigente y que estará vigente siempre, el tema de la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de prensa también, que paradójicamente a veces es también utilizada en el contexto de desarrollos como los que el país ha vivido y vive, y han vivido también países latinoamericanos. Para hablar sobre este tema, que es muy amplio por cierto, están invitados con nosotros Ana Costa, representante del Churo Comunicaciones, integrante también de Huambra Radio, un medio alternativo que también fue objeto de persecución durante las últimas protestas y movilizaciones sociales. También está Santiago Aguilar, director de Radio de la Calle, otro medio alternativo que sufrió algo parecido a lo que nos ha pasado a nosotros. Y desde luego también está Hernán Reyes, lo conocemos muy bien, catedrático universitario. Y está planteado el tema, de acuerdo a las estadísticas, un total de 131 periodistas fueron agredidos en los 11 días de protestas generalizadas en el país por las medidas económicas adoptadas por el régimen. Pero esto no se da solamente en el país, se está dando a nivel de Latinoamérica. Es decir, hay un rechazo y una suerte de comprensión de la sociedad de que algo pasa en el manejo de los medios de comunicación, de los dueños de los medios. Porque a la final los comunicadores somos los trabajadores de esos medios. Y no todos, inclusive, respondemos precisamente a nuestra propia convicción, sino a lo que dicta el medio. Y ahí nos ponemos en una suerte de posición bien compleja, muy complicada, que de pronto ahora podemos comenzar a analizar para que la ciudadanía también esté inserta en este debate. Les saludo en primer lugar a nuestra compañera de Guambra Radio, ¿no? Guambra Radio, sí, ¿no? Guambra Medio Digital Comunicado. Medio Digital, Ana Costa. Porque no solo radio, también es la redacción y también la parte audiovisual. Correcto. A ver, sobre la base de lo que acabamos de decir, ¿qué es lo que podemos analizar? ¿Qué es lo que podemos decir y reflexionar? Bueno, lo que… Es un diálogo abierto, por cierto, ¿verdad? Lo que vimos, digamos, en las jornadas de protesta fue que se evidenció justamente ya esa separación entre los medios y la mirada de la sociedad, ¿no? Que durante los anteriores años, en cambio, por el, digamos, el poder que tuvo, digamos, el Ejecutivo y el ataque que tuvo también hacia medios, ¿no? Hacia los medios, hacia los periodistas y en el mismo saco también a líderes sociales, indígenas, los mismos que ahora también están siendo atacados. Estábamos en un mismo saco todos los sectores sociales junto con estos medios que nos había puesto, digamos, el gobierno en un mismo saco y ahora eso se vuelve a romper. Hay una cercanía, un matrimonio, digamos, entre los medios privados tradicionales y el gobierno que se mira efectivamente en la voz, ¿no? En la voz, en una voz única, en un discurso único que se vio en las protestas porque básicamente lo que decía el gobierno es lo que replicaban los medios, lo que están replicando los medios tradicionales, principalmente la televisión y, claro, la sociedad, a diferencia de anteriores años, que podía decir, bueno, esto es lo que me está contando, esto es lo que está pasando, ya no está comiéndose el cuento de lo que está sucediendo y tiene herramientas digitales, un celular, la posibilidad de las redes sociales, de comunicar y de decir, esto no está pasando, lo que me está diciendo este canal o lo que no me está diciendo este canal no es lo que está sucediendo, entonces tengo la posibilidad activa de confrontar, de responder y de criticar también el discurso de los medios que está hermanado, amarrado, digamos, con el discurso oficial. Y eso se vio, digamos, durante la cobertura de la protesta, pero también se vio posterior a la cobertura y se está viendo ahora, digamos, con cuál es el mensaje que se está unificando para decir qué ocurrió en la protesta, por ejemplo, con el dato de cuántos fallecidos están ahí, quiénes son los heridos, sobre los actos vandálicos, cómo se cuenta lo que está pasando de las violaciones a derechos humanos y eso es lo que está ocurriendo, que los medios no lo están contando y las personas buscan otros canales y otras formas de informarse para decir, esto sí está pasando, hay 10 fallecidos en el contexto de la protesta, hay más de mil heridos, hay más de mil personas que fueron aprendidas, detenidas, varias judicializadas, qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en la represión en Guayaquil, que casi no se dijo absolutamente nada y según los datos de la Defensoría, los datos de Guayaquil son bastantes, personas fueron aprendidas y detenidas, casi la mitad de lo que fue Quito, en Quito, los 11 días de protesta. Entonces, tú dices qué es lo que ocurrió en Guayaquil en esos días, y no se contó. Entonces, todo eso lo que evidencia es el papel, digamos, que ahora se puede tener una comunicación alternativa, también frente a ese discurso único y oficial. Pero no se aprende la lección, Hernán, porque uno de los grandes perdedores, y lo han dicho mucha gente, de estas jornadas, justamente son los medios de comunicación, y se evidenció en las calles, y no se evidencia solamente en Ecuador, se evidencia en América Latina, lo que pasó en Chile, es una muestra fehaciente, lo que pasó y pasa en Argentina. Y entonces, ¿por qué no aprendemos la lección? Claro, los medios de comunicación difícilmente querrán hacerlo, pero alguien tiene que dar, no sé, el puntapié para que se despierde la gente. Buenos días, Washington, gracias por la invitación, un saludo a mis copanelistas. Bueno, creo que no aprendemos la lección, porque efectivamente somos sujetos, la ciudadanía, de un bombardeo masivo de contenidos noticiosos, en época, no de crisis, en época normal, a través de la cual, yo digo, nos tranquilizan, es una especie de anestesia permanente con respecto a lo que está pasando en el país, parece que no pasará nada, y por eso es que asombran tanto estos brotes de protesta social, tan grandes, con tanta magnitud, que como tú dices, no sólo alcanzan a Ecuador, sino a América Latina, y los políticos no entienden qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es que la gente está harta, está harta de que eviten, de que desvíen la atención los medios privados con respecto a los temas fundamentales de la sociedad, de que haya un silencio permanente, este cerco mediático del cual se ha hablado tantas veces, y este circo mediático del cual echan mano los medios privados, fundamentalmente, para poder obtener rentabilidad. Cuando a mí me han preguntado, bueno, ¿y qué tienes en contra de los medios privados o comerciales? Digo eso, es decir, que se contrapone en la mayoría de las veces su responsabilidad social como medio para poder mantener conectada a la sociedad con sus problemas de fondo, con su afán y su interés por obtener lucro y rentabilidad. Y esto, por supuesto, se nota en las calles, ya lo menciona Ana, y utilizando la misma figura, se ha metido en el mismo saco, diciendo que, por un lado, está esa mirada dogmática de parte del poder, que dice los medios hay que defenderlos a toda costa, y cómo puede ser que agredan a piedrazos a un periodista. Mientras más conocido, más escándalo generará aquello. Y con toda la solidaridad que hay que tener en contra de todo acto de agresión a cualquier periodista, no es lo mismo eso, no se mide con la misma vara aquello, no se publicita aquello con la misma vara en defensa, en aras, se supone de la libertad de expresión y libertad de prensa, que cuando son callados, cuando son sometidos otros medios de comunicación que están cumpliendo otro papel y que quizá tienen una mirada distinta a la oficialista. Creo que el caso de Radio Pichincha Universal es el más claro de todos, donde efectivamente valiéndose de lo que significan los elementos jurídicos alrededor del estado de excepción, creo que se ha cometido una arbitrariedad enorme con esta radio felizmente está nuevamente al aire y creo que eso ha sido más bien por presión, hubiera sido más contraproducente para el gobierno en la situación de falta de credibilidad que tiene, por ejemplo, la ministra de gobierno en este momento o el propio inefable ministro de defensa con su discurso autoritario y cuasi fascista. Creo que mantener cerrado Radio Pichincha hubiera sido contraproducente. Por eso es que de alguna manera otra vez le permiten estar al aire, al menos esa es mi interpretación. Pero por supuesto hay un malestar ciudadano enorme con respecto a ese silencio permanente que los medios están planteando sobre la sociedad y por eso es que de alguna manera en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, la ciudadanía reclama y la ciudadanía reclama la verdad, la ciudadanía reclama acceso a la verdad y por eso es que la ciudadanía ahora utiliza medios y canales alternativos y por eso es que en un momento determinado los estados se ven desbordados porque el discurso oficialista, en el caso del Ecuador, el discurso oficialista es un discurso, como decía Ana, único y un discurso repetido y amplificado por los medios privados que han generado una salvaguarda alrededor del gobierno. La gente no está satisfecha con eso, la gente sabe que está aconteciendo otras cosas. Se llega al colmo de decir acá, la ministra Romo, se llega al colmo de culpabilizar a un medio internacional, a Ration Today, de cómo es posible que cubran en vivo y en directo a las manifestaciones. Parece que la ministra Romo no tiene la más remota idea ni ha visto cuál es la cobertura, por ejemplo, de los medios privados y de los medios públicos chilenos de lo que fueron estos, lo que son estos diez días o más. La televisión de Chile. La televisión de Chile pasó conectada en vivo y en directo, cubriendo los acontecimientos todo el tiempo. Podemos tener críticas a los comentarios que se hicieron sobre eso, pero las cámaras estuvieron ahí cubriendo a distintas horas y cubriendo todo lo que estaba pasando. Aquí, en cambio, parece que el deber ser y lo justo hubiera sido que nadie cubra nada y que todo el mundo simplemente se convierta en replicador de los mensajes oficialistas y de los boletines de prensa. El gobierno llega al colmo de mandar un mensaje por SMS a todos los celulares del país, después se justificaron diciendo que sí, estamos en estado de excepción y pueden prácticamente hacer lo que quieran. Yo puse un tuit y rechacé públicamente que me envíen la ridiculez de mensaje que enviaron, además, porque lo que envían es, ciudadano, no creas en las fake news, es decir, que están transmitiendo los otros medios, solo creele al gobierno. Ese era el mensaje que enviaban. Cuando uno ve que fake news hubo por parte del discurso oficialista también, y mucho, la detención de los 13 taxistas de Uber en el aeropuerto de Quito, por ejemplo, fue una burla a la ciudadanía, que finalmente primero se difundió y después ni siquiera se aclaró. Y como esas hubo montones, hubo falsificación de manifiestos y de comunicados, de organizaciones sociales que estaban en la paralización. Hubo noticias falsas sobre que ya se había prácticamente llegado a un acuerdo cuando todavía estaba en plena boga la protesta social. Es decir, del gobierno también hubo una cantidad enorme de fake news, con la única diferencia que el aparato del gobierno es un aparato sumamente poderoso en términos institucionales, son los medios masivos comerciales que le están apoyando irrestrictamente y que están difundiendo, no solamente su mensaje informativo, sino que están apuntalando y apisonando esta imagen de que aquí hubo malos y buenos, y de que los malos fueron malos malos, los vandálicos que están atentando contra la democracia, lo que desnaturalizó inclusive una comprensión más cabal del trasfondo del conflicto social. El gobierno no entiende, los gobiernos en América Latina normalmente no entienden que ese malestar social viene de muy abajo y de muy hace rato, no es una cosa contra tal o cual gobierno, y que eso no se puede simplemente, como si se quisiera tapar el sol con un dedo, decir que aquí hay actos vandálicos, hay infiltrados, o hay complot internacional desde los alienígenas pasando por China, siguiendo por Rusia y terminando por todo un complot en base a papelógrafos. O sea, a mí me parece que esa versión del gobierno tiene que, en un momento determinado, ser confrontada y confrontada fuertemente, y para eso están los medios alternativos, para eso están los medios comunitarios, para eso están las redes sociales, en este momento en donde hay que hacer una revisión y un repensamiento muy grande de lo que significa difundir información y prácticamente hacer periodismo, porque ha habido en esta protesta social lo que se denomina comúnmente periodismo ciudadano también, no solo periodismo alternativo, no solo periodismo comunitario, sino periodismo ciudadano, y no nos hubiéramos enterado de mucho de lo que pasó y de muchas de las violaciones de los derechos humanos en esta salvaje represión estatal hacia quienes protestaban, si no hubiera habido videos, por ejemplo, que comprobaban el grado de ataque a la integridad personal de las personas, a los heridos, como los policías, hordas de policías en motocicletas, atropellaban a la gente, les pasaban por encima con la rueda, y los medios de comunicación masivos, sin ningún escrúpulo, después, cínicamente, lo que pasaban eran las fotos en palacio de un homenaje con las autoridades del gobierno y los policías sonrientes, después de que les habían dado inclusive un incentivo económico, después de haber hecho... Les pagaron un bono especial por haber... Entonces yo creo que la sociedad ecuatoriana merece otro tipo de información, merece otro tipo de medios, merece otro tipo de periodismos, y felizmente han estado medios alternativos ahora para hacer el contrapeso y el contrabalance a este cerco mediático planteado alrededor del gobierno. Hernán, como Radio La Calle, justamente está con nosotros Santiago Aguilar, y yo decía que uno de los grandes perdedores fueron los grandes medios de comunicación, sin duda, en esta crisis, porque se evidencia que co-gobiernan, en este caso, con el régimen, pero uno de los ganadores, justamente, Santiago, son los medios alternativos, que cumplieron un rol, o cumplimos un rol fundamental, tanto así, que tuvieron que callarnos. A algunos, a los demás. Hola, hola, Hernán, Ana. Un saludo a la gente que nos está escuchando. Bueno, sí, primero decirles que, en efecto, Pichincha Universal ha sido uno de los espacios que ha sido crítico al gobierno y, por lo tanto, estaba fuera del espectro de apoyos, por lo tanto, debió ser callada. En ese sentido, yo no sé si ganamos los medios alternativos, no sé si la pugna sea si ganamos, quienes ganamos o quienes perdimos. Yo creo que ahí estaba perdiendo muchísimo la ciudadanía, estaba perdiendo muchísimo la gente y nosotros, imagínense, comparar el potencial de un medio de comunicación privado con acceso a satélites, con cámaras, con movilización, con recursos, con todo el aparataje que tienen, versus la gente que tiene un celular enfrentándose de ese modo a ese gran poder mediático. Entonces, yo creo que ahí quienes ganamos fueron los ciudadanos. Le dieron una bofetada a los medios de comunicación y al poder diciéndole, oigan, aquí está la gente que desde su humilde espacio, desde su rincón, está intentando hacer una comunicación distinta porque nos pueden estar vendiendo boba esponja o productos para adelgazar mientras a la gente la están matando, pero yo estoy aquí, como ciudadano y como actor, respondiendo comunicacionalmente a esa suerte de victimización en la que entran tanto medios de comunicación como gobierno. Y ahí hay una colusión, si ustedes quieren ver, porque el gobierno, ¿qué dice? Por un lado, nosotros somos víctimas de los Latin Kings, de Maduro, de Correa, de... Rusia Today. Rusia Today. O sea, todos los factores externos que victimizan al gobierno. Y por el otro lado, los medios de comunicación también victimizándose, Teleamazonas, prendiendo satélites, abriendo señales desde Guayaquil porque se han quemado unas camionetas, no sé qué. El Freddy Paredes, evidentemente, uno tiene que rechazar una acción cobarde y alevosa como esa, de golpear a una persona por la espalda, más aún del modo en el que fue. Pero, por supuesto, no puede ser más importante la agresión a un periodista, que siendo importante, no es tan importante como los 9, 10 muertos que hay todavía, pues. O sea, ¿cuál es el valor que le está dando los medios de comunicación a la información? Cuando a mí me agreden, entonces sí es importante, pero cuando lo agreden a alguien que no está en mi postura, no piensa lo mismo que yo, entonces no es importante, y apago los micrófonos, y apago las cámaras, y tiro los flashes para otro lado, pongo las luces hacia otro lugar, ¿me entienden? Entonces, como ahí hay una bofetada de la ciudadanía que, por suerte, ha intentado, ha buscado otros espacios en los medios de comunicación alternativos, que creo que sin decir que ganamos, cumplimos el rol para el que habíamos pensado que debe estar un medio de comunicación, es decir, un rol de informar honestamente con las reglas básicas del periodismo. Si esto no era hacer nada del otro mundo, era decirle a la gente, oigan, esto no está pasando, esto está al frente suyo, y la fiscalía nos ha pedido ya información a propósito de lo que nosotros hemos publicado, y les decimos, claro, ahí está, está abierto, la información está pública, no hemos quitado nada, no hemos editado nada, nuestra información fue transmitida en vivo y en directo, ahí está. Entonces, ¿qué necesitaba la gente? Necesitaba una voz, y creo que es un poco, si se quiere ver como ganancia, la gente ha encontrado una voz que pueda decir también eso que necesita, y que los grandes medios evidentemente no están haciendo. En este juego de victimización que hacen entre el gobierno y los medios de comunicación para decir que aquí hay una conspiración internacional para acabar con el gobierno, la gente evidentemente, gracias a los medios comunitarios, gracias a los medios de comunicación alternativos, y gracias al periodismo ciudadano, se ha dado cuenta otra vez de la falacia que esconde el gran aparataje mediático. Pero asistimos entonces, Ana, a la presencia potente del otro relato, que siempre se plantea, porque hay otro relato, y ahí también uno se pone a pensar sobre este juego de la verdad, ¿quién dice la verdad? Cada quien de nosotros defendemos una verdad, pero en el trabajo periodístico comunicacional, existe también lo que se puede observar en términos, si se quiere, hasta fácticos. Ahí está, esa realidad es la que se transmite, y entonces asistimos, digo, a la potencia de esa verdad, de ese nuevo relato, o de ese diferente relato al que hacen los medios tradicionales, privados básicamente. Claro, yo creo que lo que nos lleva, digamos, la coyuntura estos últimos días de protesta, es mirar cuál es también la responsabilidad que tenemos cuando hacemos comunicación y cuando tenemos las posibilidades para comunicar en espacios, digamos, más allá de las redes sociales, que cualquier persona puede tomar un celular, puede decir lo que está pasando, filmar, sacar en vivo lo que está sucediendo, y también ponerle ahí su toque, digamos, de aumento a la realidad o disminución de la realidad, según sea su perspectiva, pero creo que el papel de los medios es ponerle algo más a eso, y creo que eso fue lo que hicieron algunos medios de comunicación, que era darles criterios, digamos, a la información que se estaba recibiendo. Por ejemplo, nosotros en Aguambra recibimos videos, infinidad de videos, vía WhatsApp de gente que nos decía, esto está pasando, esto está pasando, pero darse el tiempo de verificar que eso era real, que ese video no era un video de la coyuntura de la protesta, sino era un video de otro país, de México, darse cuenta de que había un montón de información que fue montada, como dice el Hernán, no sólo hubo, digamos, en el discurso del levantamiento, no sólo hubo noticias falsas para responsabilizar al Estado por violencia extrema, sino también hubo noticias, información falsa para responsabilizar a líderes indígenas de cosas que no estaban pasando, y hasta ahora existe eso, o sea, está generándose un discurso incompleto, que por incompleto termina siendo mentiroso también, porque se está dando una versión de lo que sucedió en el levantamiento, parcializada en el tema de la violencia, los hechos vandálicos, la cuestión, esta forma de investigar, que ahorita están algunos medios que han dedicado toda su agenda editorial para sacar cosas del movimiento indígena, hubo filtración de información de la Conalle, lo cual es algo que años pasados sucedió, y todos los medios y periodistas rechazaron, porque es algo ilegal, que rompe tu intimidad, y ahora veía yo a periodistas que antes en la época de Rafael Correa rechazaban esto contundentemente porque el gobierno sí lo hizo, desde la SENAIN lo hizo, Rafael Correa lo hizo, y rechazaban, ahora están ellos usando esa información y diciendo, miren, esto está sucediendo ahí, entonces hay como un doble discurso y una adaptación, digamos, en el momento en el que cosas que antes, cuando ocurrían en el gobierno Rafael Correa, estaban muy mal, porque eran represivas, porque eran violencia de Estado, ahora esas no parecen tan malas, los 10 muertos, digamos, parece como que no existieran en la agenda de los medios, yo estoy mirando, dando un seguimiento a cuáles son las entrevistas que se hacen a los funcionarios oficiales, y por ejemplo, no se les pregunta sobre cómo funcionaron los operativos, sobre el uso de las armas, hay preguntas que los periodistas que antes las hacían muy, muy juiciosamente, digamos, para develar lo que estaba pasando por las represiones y violaciones de derechos humanos por parte del Estado, se las hacía, digamos, como con una sutileza, con una precisión, ahora esas preguntas ya no existen, ya no se las está haciendo, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahí viene el trabajo de los medios alternativos, porque no podemos quedarnos con el video inmediato, con la transmisión en Facebook Live, que hubo incluso algunos cronistas, digamos, de medios tradicionales de la línea editorial de derecha que prácticamente hicieron sus crónicas desde el escritorio, no salieron a las calles, y sin salir a las calles, esos días de jornada tú no podías entender lo que estaba pasando, porque cada día fue distinto, cada día había actores distintos, cada día la calle estaba gestionada socialmente, la protesta por distintos actores, no es lo mismo la marcha que hubo que intentó hacer la toma de la Asamblea Nacional el día jueves, por ejemplo, que la marcha que hicieron las mujeres, lideradas por mujeres el día sábado, en el cual ningún medio estuvo cubriendo lo que sucedió, y fue mujeres liderando la marcha con discursos por la paz, en contra del paquetazo, había otras narrativas de la protesta y había otras actorías ahí, urbanas, grupos feministas, entonces la protesta no fue una sola, entonces hubo muchos actores y esos los medios no lo están contando, porque están generando un espacio como homogéneo, como decir, esta protesta fue vandálica, hubo hechos delictivos y por ende se deslegitima toda la acción legítima de la protesta social, que antes esa protesta social era muy legítima, porque estaba en contra de un gobierno que estaba también atacando a los medios privados, entonces ese doble discurso creo que es el que podemos romper los medios digitales, alternativos, comunitarios, autónomos, como quieran llamarse, nosotros nos llamamos medio digital comunitario porque así ha sido desde hace ya nueve años que estamos trabajando y lo hemos hecho antes porque a nosotros las muertes de antes nos parecían igual de graves que las muertes de ahora y vamos a seguir con la misma editorial, la misma línea editorial, eso es lo que dijimos nosotros en un editorial, lo mismo, la misma forma de uso de la fuerza del estado de excepción que utilizó el presidente Correa en la Morona, Santiago, para hacer estado de excepción en territorio shuar y permitir que pase la minería china, es la misma gravedad y la misma arbitrariedad que el uso del estado de excepción que hasta ahorita nos está rigiendo en este gobierno, entonces, no se puede cambiar las agendas editoriales, no puedes antes asombrarte por la muerte de las personas, por la represión del estado, por las violaciones a los derechos humanos y ahora guardar silencio. Sin duda, y también, esto que sucedió que me parece gravísimo esto de tergiversar, Hernán, la realidad de los hechos, el cacerolazo del sábado, que para mí es histórico y ya hemos vivido algunas décadas y tenemos la experiencia como para contarlo, ahí se tergiversó absolutamente la verdad, se dijo que ese cacerolazo fue con otro objetivo y dos, se judicializa el trabajo de los periodistas, ahora se judicializa y se le atemoriza, se le amedrenta, se le hostiga, al periodista comunitario, al periodista que no está de acuerdo con el relato oficial, son dos cosas extremadamente graves. Por supuesto, la terminología que se utilizó para criticar las actuaciones autoritarias del gobierno anterior por parte de muchos defensores de derechos humanos, por parte de los propios medios privados, ahí sí, en coro, y por parte de los sectores políticos de oposición fue la criminalización de la protesta social, esa fue el término que se utilizó, esa criminalización de la protesta social ha tenido su correlato y su continuidad en lo que significó en este gobierno precisamente la respuesta frente a lo que fue la movilización del sector indígena y de sectores que le apoyaron en sus demandas legítimas. en términos académicos es importante porque yo he realizado la tarea con estudiantes de la facultad de comunicación social de poder rearmar desde su mirada cuál fue el papel de los medios, el papel de la prensa, el papel de la comunicación en este conflicto y efectivamente se ve que los estudiantes tienen muy clara la película de cómo desde el lado del discurso oficialista lo que se intentó es construir lo que se denomina un marco, un encuadre, un framing es la palabra en inglés que es la clave para mirar la realidad se mira la realidad en clave del gobierno desde ese punto de vista hubo un discurso y de hecho hay información al respecto yo estoy estábamos haciendo en la universidad precisamente un proyecto de investigación de cómo se fue construyendo una matriz de opinión que es lo que se llama y esa matriz de opinión implicó desinformación implicó subinformación es decir información a medias implicó falsamiento de información implicó la generación de una opinión pública hostil y negativa con respecto a la legitimidad de la protesta se utilizó información falaz falaz quiere decir aquella información que en vez de discutir los contenidos y en vez de discutir argumentalmente tal o cual situación lo que se dedicó es a atacar a quien había emitido el mensaje es decir atacar al mensajero y no discutir el mensaje no solamente los líderes indígenas sino también medios de comunicación y lo más grave de todo y quisiera referirme acá esta criminalización de lo que fue la respuesta solidaria y humanitaria de las universidades del país yo como profesor de dos universidades quiero rechazar de manera enfática este discurso altisonante absolutamente fuera de lugar este discurso autoritarista como en los peores momentos de los regímenes militares latinoamericanos que el ministro de defensa ha emitido con respecto a los centros de paz que funcionaron durante la protesta social yo estuve precisamente en la universidad central un día casi todo el día apoyando en labores humanitarias en labores de recepción de las donaciones de los apoyos en labores de ayuda a personas heridas etcétera etcétera y no es permisible no es posible es absolutamente repudiable que ahora se quiera decir que las universidades contribuyeron a apoyar a los grupos vandálicos y a los grupos que complotaron contra la democracia apoyo logístico a los insurgentes así es yo rechazo absolutamente aquello y creo que forma parte de este libreto de un libreto que es vil que es bajo por parte del gobierno de intentar deslegitimar de manera absoluta y total a todos quienes no están de acuerdo con este gobierno y para un gobierno que se dice del diálogo abierto el gobierno de los brazos abiertos el gobierno de los aires de libertad el gobierno de todos yo creo que esta es la peor carta de presentación que tiene que sus propios problemas de comunicación porque las carencias y la ineficacia de la comunicación gubernamental fue absolutamente notoria las quiera revertir atacando a medios comunitarios atacando a universidades invisibilizando tratando de invisibilizar a los miles de heridos que hay y espero que ahora con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha hecho un llamado para que los heridos y las personas afectadas y los familiares de las personas afectadas vayan a rendir su testimonio ante la Comisión espero que vayan apareciendo todos esos testimonios que son miles de testimonios de personas heridas algunas que están todavía en condición hospitalaria grave corriendo peligro su vida y que los medios los grandes medios privados prácticamente no han dicho nada yo veo que un periódico de la capital es el segundo día que acaba de mencionar que hay personas que han perdido un ojo hay personas que están en condiciones mucho más graves que haber perdido la visión hay personas que han perdido la vida de eso no se dijo nada no se han creado historias como suele ser ahora la moda entre algunos periodistas narrar historias bien contadas sobre lo que eran esas personas que murieron porque murieron donde estaban periodismo investigativo cero tanto que se quejaban ahora deberían hacer periodismo investigativo sobre todos los temas periodismo investigativo pero están investigando al movimiento social ah por supuesto periodismo investigativo sesgado y direccionado al estado digamos ya no es al estado sino a las organizaciones sociales que estaban en la protesta entonces ahí se mira como cambió la agenda de los medios para y el actor digamos el objetivo de a quien investigar cuando antes se investigaba con mucha precisión y mucha fuerza al estado y sus violaciones y se judicializa el trabajo periodístico y es un poco vergonzoso el papel real del periodista digamos más allá del medio de comunicación en el que uno trabaje cuando se acaba el espacio para ser periodista o sea cuando yo dejo de ser periodista salgo a la calle y salgo de mi medio de comunicación y dejo de ser periodista digo digo los periodistas que estaban dentro de los medios de comunicación y les dijeron las cámaras no van a cubrir la protesta no se van al parque el arbolito no se van al centro nadie va a cubrir eso y uno como periodista ahí se pregunta bueno entonces que estoy haciendo o sea si veo que está pasando evidentemente un acontecimiento histórico una cosa además un momento de convulsión social muy profundo en la capital del ecuador y no voy a cubrir entonces para qué estoy cuál es realmente el rol del periodista cuando se acaba y cuando empieza el periodista a trabajar cuando le prenden la cámara o cuando le pagan el sueldo o cuando realmente tiene un problema social que mostrar más allá del medio en el que se trabaje cuando se acaba el rol del periodista yo les preguntaba a mis estudiantes cuáles son las líneas que se pueden o no rebajar o no se deben rebajar si yo como periodista no sé digamos que tiene su trayectoria que tiene su capital simbólico acumulado y dice bueno yo puedo salir a la calle con mi celular y contar esto que está pasando pero se han callado o sea cuál es el miedo perder el trabajo perder el salario yo les quiero recordar a esos periodistas que hubo gente en este continente en este país mismo que ha perdido la vida no sólo por defender una idea no sólo por cumplir la labor para la que te formaste si cuando tú lees ese papel cuando estás graduando en la universidad tú más o menos juras que vas a cumplir con las normas deontológicas para la que te formaste cinco o seis años y cuando se te pone la realidad al frente apagas el celular apagas la cámara te das la vuelta y te vas a a tomar café fuera de la protesta porque eso pasaba también un poco el relato era no está pasando nada en Quito en Quito no está pasando nada la protesta está concentrada en el parque el arbolito y tú salías un poco hacia las otras calles y en efecto en efecto no estaba pasando nada entonces dónde termina y dónde empieza el rol de periodista a Rodolfo Hues lo mataron a Rodolfo Hues lo mataron por ponerle la cara a la dictadura por ponerle la cara en efecto a la represión sangrienta que vivía Argentina pero se argumentará que el medio de comunicación es el que no te permite pero es que eso digo yo dónde termina o sea termina cuando soy periodista cuando me pagan y cuando no me pagan me callo soy periodista cuando llega el salario cuando me encienden la cámara y cuando no me callo miro hacia otro lado digo yo como periodista no podría no estar ahí es que éticamente eso no es válido no es válido pero de todas maneras Dan es complejo es complejo porque se trata de sobrevivencia así como nosotros pedimos que no se unifique digamos como que se ponga en un solo saco a todos los medios alternativos comunitarios y toda la cosa y la protesta también sucede con los medios privados digamos no es lo mismo un periodista de calle que se juega digamos para sacar la historia para tener su sueldo para vivir finalmente y hacer su trabajo es un obrero de la comunicación de un trabajador es un periodista de la calle y no es lo mismo que quienes manejan digamos la empresa o dirigen una empresa mediática entonces creo que ahí hay distancias evidentes y también sucede que muchos de los periodistas estos niveles digamos como de importancia que se suele dar o sea según el propio fundamedios que fue registrando digamos las agresiones hay más de 130 periodistas que fueron agredidos pero la historia que todos vimos fue la del periodista de televisión entonces suele suceder que se da como más magnitud nosotros en Aguambra estuvimos el primer día de la protesta y nosotros registramos la primera agresión que sufrieron los periodistas del comercio periodistas del comercio fueron golpeados por la policía estuvo ahí luego varios periodistas fueron atacados por la policía también por manifestantes también por gente no identificada encapuchados nosotros también fuimos agredidos por la policía nuestro compañero Juan Carlos por ejemplo fue impactado por una bomba lacrimógena en su rostro parecía que no era nada grave pero ahora otro médico lo vio y tiene un objeto extraño en su rostro que no lo identificaron en el hospital público varios periodistas fueron heridos con perdigones también con balas de goma que sí se utilizaron entonces esos periodistas que estaban ahí en la calle tratando de contar lo que estaba pasando tal vez se enfrentaron justamente con la línea editorial de la empresa que les dijo esto no vas a contar y entonces ahí pasa digamos porque existe justamente también la necesidad de generar otro tipo de medios que también tengan otra dinámica estructural dentro de cómo operan digamos que no hay estas jerarquías en el que la línea editorial la maneja el empresario que hasta hace poco digamos el dueño de Teleamazonas era un banquero un banquero bastante racista bastante discriminador bastante elitista y que digamos siempre ha sido opuesto a los sectores sociales pero hasta hace poco entonces ahora quienes manejan la línea editorial cuál es el interés por ejemplo de no contar digamos lo que está sucediendo con las familias que están ahorita con las personas que fueron víctimas de la represión y también como hiper hiper en cambio contar demasiado las historias que le interesan al estado que se cuenten que son los hechos vandálicos los grupos violentos que están en la protesta y además esta versión de que los policías también son personas que son atacadas sí es verdad los policías también eso es una acción del gobierno digamos y eso lo puede hacer el gobierno como lo puede haber hecho todos los gobiernos hacen eso todos los gobiernos tienen que proteger a su fuerza represiva sin duda pero no hay que ser tan descarados no hay que mentir de una manera tan viva eso lo van a hacer los estados porque los estados funcionan así el gobierno está para sostener un estado entonces no se le puede pedir pero sí se le puede pedir a los medios de comunicación que sean más éticos comunicando que tengan un mayor balance de las cosas que sean honestos digamos no pueden hablar de un tema en el que no estuvieron por ejemplo en la casa de la cultura hubo un montón de periodistas que contaron lo que pasó del supuesto secuestro y cuando hubo ahí periodistas que decían yo estoy aquí había periodistas que entraban que salían y que sucedía otras cosas y otros periodistas que ni siquiera estuvieron presentes contando como una narrativa totalmente escandalosa de lo que sucedió entonces lo mismo pasa con las calles entonces si es que pedimos si es que algo decimos que se debe aprender de lo que ha pasado durante todos estos años con los ataques a la prensa y todo lo que ha sucedido que también sucedió antes pues hay que aprender de eso hay que decir bueno no podemos nosotros mantener una agenda tan cerrada en contra de la población también y de lo que está ocurriendo entonces porque en ese momento es cuando las cosas se fracturan y simplemente se vuelve tan polarizado el asunto que como decías tú o sea quien pierde es la ciudadanía quien pierde es la sociedad porque simplemente no sabes a quien cree y ahí es cuando el papel de digamos del periodismo alternativo debe intentar buscar justamente hacer esas preguntas que no se hacen buscar esa información que no se está sacando investigar esas cosas y ponerle un criterio también ahí y por eso yo insisto Santiago que lo que se vivió es histórico inclusive para los medios alternativos y comunitarios ciudadanos sin duda sin duda mira o sea lo que decían hace un momento es importante no basta con prender la cámara porque eso al final se puede hacer digamos casi como un auto no sé automático como casi instintivo no boyerista quiero ver esto quiero grabarlo digamos los medios de comunicación alternativos intentaron hacer este relato al menos los que yo estaba siguiendo Radio La Calle por supuesto intentó hacer un relato de esto responsable ético digamos con las normas básicas de este oficio y ahí como que vamos aprendiendo lecciones o sea yo creo que si hay que exigirle a los medios de comunicación es decir no alcanza no alcanza con decir si nos mienten y apaguemos o sea están ahí haciendo uso de un espacio que que le que le que le pertenece a todos los ecuatorianos están haciendo uso de un espacio para callar ciertos relatos para decir una versión de la realidad y se están callando cuando tenemos la realidad al frente de nuestras narices entonces hay varias lecciones otra otra de esas para los periodistas fue fue en efecto lo de la casa de la cultura o sea cuando pretendieron también hacerse los secuestrados ahí algunos de ellos fíjate cómo es la empatía cómo debe ser el trabajo de un periodista y allá quiero ir porque eso creo que logramos los medios comunitarios los medios alternativos logramos hacer empatía con la gente pero mira lo que pasa con uno de los periodistas sale y dice si yo estoy aquí secuestrado aquí déjenme ir por favor tengo que ir a mi canal no sé qué casi lo matan o sea hay que ser poco tinoso digamos por decirlo menos para ante un coliseo lleno de gente que está enardecida la que han agredido que está fuera de su espacio natural decir una cosa como esa o sea absoluta 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 falta de empatía llega el otro periodista que trabaja cotidianamente con la gente de otro medio de comunicación privado también se para y dice gente cómo están cómo han pasado yo estoy aquí porque quiero reportar con ustedes no sé qué casi lo hacen presidente más o menos en ese momento ¿me entiendes? o sea ¿qué es la cuál es la lección ahí en el fondo? o sea el periodista que está acá escondido detrás como dice Ana contando el relato de lo que está pasando desde la comodidad de su oficina no va pues lograr entender sintonizar lo que sucede ahí en el tú a tú con la gente el otro periodista que hace periodismo de barrio en un medio privado igual periodismo de barrio que las alcantarillas que la basura que no sé qué tiene otro nivel de empatía está cerca de la gente y ahí ves digamos esta distancia que se ejerce entre quien cree que el periodismo es una función que te da un estatus y quien en efecto es un obrero de la comunicación que está todos los días buscándose la forma de contar de dar cuenta de este tiempo y este espacio en el que nos tocó vivir creo que si alguna cosa hicieron de bien los medios alternativos comunitarios digitales los periodistas ciudadanos que hicieron con responsabilidad este trabajo fue en efecto lograr esa empatía tener esa cercanía de la voz entre las necesidades de la gente entre sus entre su realidad su contexto y lo que se estaba relatando una cosa que a la que los medios privados por supuesto se alejaron le dieron la espalda por poco y casi se quitan las antenas ellos mismos para pasar desapercibidos pero entonces reflexión final estamos asistiendo insisto en la pregunta a una presencia potente de estos medios alternativos Ana mucho más potente que la anterior porque evidentemente ha tenido su presencia histórica y potente pero los hechos últimos nos reflejan esta realidad de una potencia pero realmente significativa digamos hay ahí una forma de contar las cosas distintas unas búsquedas distintas de qué es lo que tiene que hacer el periodismo de qué es lo que tiene que hacer un medio y creo que eso lo que hace es en este tipo de coyunturas en el que se necesita digamos es como que las personas necesitan buscan preguntas quieren saber qué es lo que está ocurriendo y si es que hay un medio digamos que no les está respondiendo esas preguntas y miran en las redes que algo más está pasando lo que hace la gente y lo que hizo la gente en este caso por ejemplo es buscar buscar medios recomendarse medios y decir no yo estoy siguiendo a tal medio y eso sucedió por ejemplo incluso en América Latina nos escribían periodistas nosotros somos parte como de una red de articulación de medios digitales principalmente medios digitales con perspectiva de género y feministas también medios de investigación digital que es el espacio donde se ha puesto digamos la mayor parte de periodismo de investigación y nos preguntaban y nos decían estamos mirando no hay medios o sea quién está cubriendo quién nos recomiendan seguir entonces hubo también como todo un tema ahí de recomendarse de que la misma gente por la necesidad de saber se recomendaba se escribía se volcaba digamos a buscar otras opciones y creo que eso lo que generó es una puerta para que los medios que están generando otra perspectiva de la cosa puedan generar justamente mayor calidad de los contenidos mayor compromiso con lo que están haciendo una mayor ser más estrictos también con lo que con lo que se hace digamos porque a veces justo piensas como que no tienes tanta responsabilidad porque no tienes tanta audiencia y resulta que no que hay un montón de gente que está pendiente de ti hay también un gobierno que está pendiente de ti hay también otros periodistas que están pendientes de ti entonces eso implica como una fortaleza y claro lo que sucede con estos medios alternativos no es algo nuevo y no es algo solamente de Ecuador digamos ha pasado en todos los contextos y en otros espacios ha pasado también por ejemplo en Chile pasó lo mismo pasó lo mismo también en distintas acciones y coberturas que han sucedido sobre protesta en México en Argentina en el mismo Brasil por ejemplo hay todo un tema de trabajo de un periodismo digital alternativo también contrarrestando todo el discurso oficial de Bolsonaro entonces ha sucedido eso porque se ha descentralizado o sea la posibilidad de tener aparatos de comunicación y que ahora cualquier persona pueda comunicar lo que está pasando de una u otra forma descentraliza el poder de la palabra es decir ya no es el periodista que está sobre un altar casi casi dueño de la verdad como su único digamos y que la gente dice él es el único que me dice lo que está pasando ahora los periodistas que estaban en los altares digamos que sobre todo son de televisión han tenido digamos caídas brutales en su credibilidad porque ponen un twitter y resulta que el twitter era falso y ya no digamos no es como antes que lo podían decir en televisión nacional y nadie les decía nada porque pues no había como ¿no? y ahora resulta que si es que lo dice todo mundo le escribe en el twitter le responde le reclama le dice eso es mentira esto no sucede sucede con Carlos Vera sucedió con Tania Tinoco digamos que son periodistas que tienen mucha credibilidad o tenían bueno Tania Tinoco digamos que todavía la tiene pero que tienen años de trabajo sucedió también con otros periodistas también de medios digitales que también difundieron información entonces ¿cómo se descentralizó la posibilidad de respuesta crítica de la audiencia y de la población que no es una audiencia clásica digamos como la que escuchaba la radio la que mandaba cartas a las cartas del lector del periódico o sea no es una audiencia que te dice mira tú me pones eso yo te pongo desde otro desde otro lado el video y aquí te muestro más amplia la realidad mira acá está una foto en la que dice lo que tú no estás diciendo entonces hay una cuestión ya no los medios no estamos trabajando con una audiencia pasiva y creo que eso es lo interesante y creo que para nosotros digamos eso es lo cotidiano porque en un medio comunitario siempre ha sido una relación cercana con las audiencias entonces no nos coge de nuevo pero a quien estaba en un altar detrás de un vidrio intocable pues si le coge de nuevo porque eso ya no es lo mismo entonces creo que esa es la potencialidad de los medios alternativos y por eso es de que en esta coyuntura tuvieron un crecimiento tuvimos pues un crecimiento bastante fuerte pero también eso implica tener mayor responsabilidad con lo que se está haciendo y el trabajo que se hace y por eso por ejemplo nos congratulábamos nosotros mismos de haber tenido impactos que superaban los 6 millones claro es una cosa inédita es una cosa histórica Santiago te escucho tu reflexión final porque ya se me ha agotado el tiempo bueno muchísimas gracias por la invitación a Pichincha Universal mucha fuerza a la Guambra Radio a los colectivos a todos los medios que están haciendo su lucha por darle una cara distinta a esta realidad por contarnos otros relatos por en efecto darle darle a la gente esta primera versión de la historia yo creo que los periodistas hacemos un primer borrador de la historia un borrador que se hace así a veces cotidianamente a veces afanado pero intentamos en efecto dejar dejar un hilito ahí que alguien luego vendrá a tirar para explicarnos con más profundidad este tiempo y este entorno que nos ha tocado vivir nosotros desde Radio de la Calle solamente les ofrecemos eso un trabajo comprometido bajo la idea esta de nosotros no creemos en la mercantilización de la información no por supuesto no tenemos una estructura que explote ni se aproveche el trabajo de nadie tenemos un trabajo colectivo que busca en efecto darle bienestar a quienes están ahí adentro y por supuesto darles ese pedacito de la realidad a nuestros oyentes a la gente que nos ve ese pedacito de la realidad desde los ojos de los ojos de la gente desde los ojos porque no es lo mismo por supuesto como mira un banquero la realidad que como lo mira un trabajador y nosotros por supuesto estamos mirando desde los ojos de ese trabajador desde esa ama de casa que nos escucha y eso eso es lo que intentamos creo que intentan la mayoría de medios comunitarios y por supuesto Radio de la Calle así que nada muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes colegas de Guambra Radio colegas de Radio La Calle de Churo Comunicaciones Ana Costa Santiago Aguilar y también a Hernán Reyes catedrático colega de muchísimos años que se tuvo que ir antes de que finalice este programa antes de irnos también quiero recordarles que hoy a las 11 y 30 tenemos una audiencia en la plataforma judicial del sur de Quito ubicado en el barrio de Quitumbe justamente ahí hemos presentado nosotros un recurso de amparo para que ojalá la justicia pues recoja no solo lo que pensamos los trabajadores de este medio de comunicación sino recoja lo que piensa la ciudadanía y se nos permita trabajar como debe ser trabajar de manera responsable de manera ética y desde luego con esta posibilidad muy amplia de contar siempre también los otros relatos Pichincho Universal aquí se escuchan bien las noticias Música 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 Música